¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo, estamos en Overwatch y hoy os traigo una partida con Widowmaker en el mapa de Junkertown. Junkertown es un mapa donde se juega siempre con snipers, o prácticamente siempre con snipers, sobre todo el primer punto. ¿Por qué se juega con snipers y por qué el primer punto? Porque es uno de los primeros puntos más abiertos de Overwatch. Este punto de Junkertown es muy difícil de atacar, muy difícil de defender si no tienes snipers. Me atreví a jugar al Widowmaker que es uno de los héroes que peor se me da, ya sé que a veces os traigo clips aquí que meto bastantes headshots, pero normalmente no es así, suelo ser muy malo con Widow. Y hoy os traigo una partida que me salió bastante bien, me ha gustado bastante, así que aquí os la dejo. Sin más chicos, si os mola el vídeo, dejad un like y apoyáis un montonazo. Y sobre todo me podéis ver en próximos directos en Twitch, que lo tenéis en la descripción. Y sin más, os dejo que hace mucho calor, dejo ya la intro y vamos con el gameplay, gente. Vamos gente, ¿voy con Widow sin calentar? Voy con Widow sin calentar, sí voy. Sí voy, así soy. Estoy con Widow nada más empezar sin calentar, o sea, esto va a ser una locura. Sí voy, así voy, así voy. Sí me pude matar, vale. Buen tirito. Muy clean, eh. Yes. Uh, le he dado, eh. Sennis behind top, Sennis behind top. ¿Este está behind? Ah, es main. ¿Este está main? Tres en on me. Thank you, Marcy. It's okay, I'm fine. ¡Bien, bien, bien, bien! Ey, buenos headshotitos, eh. Si la Widow se me da mejor sin calentar que calentando. Oh, mierda, pillé la trampa. Monkey one, monkey one, monkey one. Vea, torta se llevó, eh. Good job, team. Let's keep the joint. Joder. Jojo. Llevarme esa kill, tío. Llevarme esa kill ha sido... Imposible. Llevarme esa kill ha sido super worth, eh. Super, super worth. No me voy a atascar, no voy a pillar Widow, porque ya tienen mucha cosa que me divea, ¿vale? Y me revienta. Y yo no soy tan buena Widow como para contestar todo esto, o sea que... Prefiero el Kree. ¿Qué ha sido ese Graf? ¿Estás mierda de mierda? ¿Cómo se... No sé qué hacer, no sé qué podemos hacer. Siempre nos atascamos en este punto. Cago en Dios. Winston, 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 Winston. Get the Winston, get the Winston. Joder. Vale, mortalazaria es un buen pick. Ven a por este. Winston low. Este es uno. ¿Lo van a matar? Dios, Jesús. Sen, es una HP en top. Buena enganchada, crack. Sen, sen, top left. No, eso no lo hará. Este es uno. Diva está en top, creo. Diva está en top, right. ¿Qué bien ha muerto el Winston, tío? ¿Macri coming? ¿Macri coming, man? Bien, se lo hacen. Let's go, gente. ¿Una sim sería buena idea? No. No, la sim no es buena idea. O sea, tienes que ser muy bueno con Symmetra para hacer un buen gameplay de Symmetra. Si no, no la juegues. Por favor. Los tenía todos, tío. Tanto costaba cubrirme un poquito. Tengo un problema con mi Mercy, tío. Y es que no sabe dónde estoy en ningún momento. Get the one on top, right. Hostia, se ha salvado con la Matrix, tío. Madre mía. No sé dónde está el Macri, gente. Delante. Ah, qué huevos tienes, Mercy. Voy a tener que pillar otra cosa, chicos, para ir a saco. No por tocar, sino porque necesito ir más a mi bola. Me ha dado la cara, eh. ¿No está el Macri aquí? No. Vale, nice. Y tiene que meter el tiro en la cabeza al hombre este, tío. No puede ser. No puede ser. Es winnable, es winnable, chicos. Totalmente winnable. Aspecto clásico. Me gusta. Me duerme. I'm sleeping on main. Uy, he's gonna try to kill me. No, no. Fua. I'm sleeping on main. No, no, no. I'm going to go. I'm different from you. I'm of course not here. I'm still going to play. I'm going to play. Vale No Nunca os améis con walls Nunca os améis con walls Let's fucking go, tío Muy buena, joder Ey, que nunca se me da bien Widow, chicos Y estoy ahora jugando guay 3-0 flanking right Buena ¿Me ha quedado bien? Hora de pillar esta posi Esta posi me parece más interesante Bueno, voy a pillar la anterior Para pillar a mi mercy No se han graveado, ¿verdad? Just play slow Ana, una ¿Puedo ir a la izquierda? ¿Puedo ir a la izquierda? Sí, sí, sí No puedo Yo, no puedo Yo, una, una, una No puedo Cuidado, nuestra miseria está muerta Nuestro hok, también Basta la seguridad Estoy viejo, no puedo No puedo Hanzo a la izquierda Nice ¡Oh! ¡Jodeamos con la Widow, gente! ¡Vamos! Igualmente el Macri me esquivaba muy bien las badas ¿Os habéis fijado que el Macri me hacía? Era imposible darle, tío, al Macri Era muy imposible Ok, nice ¡Gracias! 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 Buenas tardes.